Mariana, ¿cuántos días estuvo con Ani? Desde que... Desde que asesinaron a sus padres. ¿Quiere contarme lo que sabe? No. Ya sabemos quiénes son. Cristina Sandoval y Sergio Luján. Ella nació a morir frente a sus amas y yo también. ¿Crees que deberíamos contarle a la policía? No, no, a la policía no. ¿Conoces a Ani? Sí. ¿De dónde se ha puesto esta fotografía? Investigo la muerte de sus padres. Es que eran un número. ¿Qué número? No sé, no me lo dijo. 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 Gracias por ver el video.